Buenos días, está soleado en San Carlos. El pronóstico para este miércoles 1 de abril de 2020 indica una máxima de 24 grados y una mínima de 9 grados. Titulares de las noticias de San Carlos Online para esta jornada. Explican detalles del bono COVID-19. El bono COVID-19 es uno de los beneficios que entregará el gobierno para apoyar a los más vulnerables en esta crisis. La explicación la entrega el gobernador Cristóbal Martínez. Detalles en www.sancarlosonline.cl Gobernador se refiere a situación de hospital frente a crisis sanitaria. Sobre el hospital de San Carlos, el gobernador Cristóbal Martínez aseguró, sin entregar detalles, de que el recinto asistencial y su personal estarían en condiciones de enfrentar la situación a la hora de hospitalizar afectados y que los contagiados aumente. Detalles en www.sancarlosonline.cl Alcalde busca entregar ayuda económica a ambulantes. Para este miércoles, el Consejo Municipal deberá resolver una iniciativa del alcalde que busca favorecer a vendedores ambulantes o estacionarios con ayuda económica en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 6 Controles Preventivos de Salud en Itata por Coronavirus Desde las 14.30 horas de este martes se pusieron en marcha los 6 puntos de control preventivo de salud en la provincia, trabajo conjunto que busca evitar la propagación del coronavirus en Itata. Puesto de atención médica del Ejército llega a fortalecer la red asistencial de Ñuble. Comenzó la instalación del puesto de atención médica especializada PAME en la región de Ñuble. El dispositivo sanitario, ubicado en el estadio Nelson Oyarzún Arenas, en Chillán, contribuirá a fortalecer el sistema de salud, incorporando 25 nuevas camas clínicas. Hasta aquí los titulares de hoy. San Carlos Online le desea una buena jornada.